Si hay tanto amor le vas a escapar, no tendrás donde esconderte Te dejaron verte los problemas, cambia el rumbo y ya verás, ya verás Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar Y andaremos sin mirar, no mires atrás, nos iremos sin mirar, no mires atrás Y ahora si tu primera ilusión, termino por defraudarte No te pido, no endurezcas más tu corazón, porque otro amor vendrá Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar Y andaremos sin mirar, no mires atrás, nos iremos sin mirar Y no mires atrás Ah Uh 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 Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda Darte una ayuda para continuar Y andaremos sin mirar Y andaremos sin mirad No mires atrás Nos iremos sin mirar Y ya no mires, no mires atrás Y ya no mires, no mires atrás No, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires atrás No, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires atrás No, no mires, no mires, no mires, no mires atrás No hay nada que mirar Tantos momentos, tantos recuerdos Apuntan a tu corazón Y no dejan pensar Y es mejor caminar Si a tanto amor le vas a escapar Ya no tendrás donde esconderte No tendrás Desde el milagro puedo empezar Darte una ayuda para continuar Y andaremos sin mirar No, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires atrás Porque es mejor lo mirar No, no mires, no mires, no mires, no mires atrás No, no mires, no mires, no mires, no mires atrás Es mucho mejor caminar Tantos recuerdos ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que...